La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. O sea, si usted es gobernador de la provincia de Buenos Aires, las escuelas de la provincia avanzarán hacia jornada completa. Totalmente, y rápidamente. Y tendrán que entender los sindicatos, los gremios, los centros y todo lo demás, que hay un cambio muy profundo y adaptarse a ese cambio profundo también. Yo creo que ellos van a estar totalmente de acuerdo, porque está bien el papá, está bien el hijo y se prepara para otro país, con otros contenidos. Así que la rama gremial tiene que acompañar esto, porque además genera más puestos de trabajo. Hay que regresar también la cantidad de docentes nombrados, qué roles cumplen cada uno. Van a doler algunas medidas que se tomen, pero mire, a lo largo está demostrado que lo que nos cuesta al principio después funciona. Se ve el resultado. Le hago la última. ¿Y con la seguridad qué haría? No, con la seguridad revertir totalmente, pero totalmente, totalmente.